Hoy para nosotros es un día de sentimientos encontrados, realmente no quisiéramos que se vayan, hubiésemos querido tenerlos con nosotros en nuestras filas, pero hay que entender que son unidades operativas y que al momento de tenerlos en estas unidades pueden generarse una dispersión en el trabajo de los guías por el cuidado de nuestros compañeros, así que hemos decidido entregar a familias adoptantes quienes han cumplido con ciertos requisitos que nosotros hemos solicitado.